... Muy buenas, comienza una semana más, abre sus puertas una semana más... ...el Tablao de Jaleo, el espacio, el programa dedicado al panorama flamenco... ...de la RTVE, y comienza en la primera semana de septiembre, un mes... ...que para muchos supone el inicio de curso, el comienzo de cumplir sueños... ...de cumplir metas, y de eso vamos a hablar hoy en el programa de Jaleo... ...en nuestro cartel de esta semana, además de otros temas como por ejemplo... ...enriquecer el patrimonio flamenco gaditano a través de una ruta flamenca... ...por las calles del barrio de Santa María, también hablaremos de la programación... ...de los teatros gaditanos y también de ciclos que han acabado con gran éxito... ...en la ciudad, pero bueno, aún no vamos a adelantar acontecimientos... ...y vamos a ver un detalle en el sumario. ...estará con nosotros en Plató, el presidente de la Federación Provincial... ...de Peñas Flamencas, Nicolás Sosa, para hablarnos de la programación... ...en torno al Día Provincial dedicado a las entidades flamencas. ...nos iremos de ruta con el grupo de ida y vuelta para descubrir... ...el patrimonio flamenco gaditano. ...y celebraremos el éxito del grupo de danza Adolfo de Castro... ...en el Festival Pop Faro, donde ha representado a España. Pues enseguida les ampliamos todos estos temas que trataremos con más detalle... ...pero como siempre, en jaleo aquí en nuestro tablao, prima, la actualidad. El grupo de danza Adolfo de Castro ha representado a España en el Festival Portugués Folk Faro... ...que se ha desarrollado en el Algarve Portugués durante la segunda quincena de agosto... ...un encuentro que ha reunido a una decena de conjuntos de todo el mundo... ...desde Asia a Sudamérica y también Europa... ...y que tiene como objetivo compartir las tradiciones en forma de baile... ...que son reflejo de la historia de las civilizaciones. El grupo gaditano Adolfo de Castro es ya un fijo en este encuentro... ...que se viene celebrando desde hace ya varios años... ...y que es análogo del Festival de Folclore que se celebraba en el Gran Teatro Falla. Para esta edición el conjunto de folclore ha elegido bailes... ...como las sevillanas, las farrucas, las alegrías e incluso el tango de Cádiz... ...con coreografías del propio grupo y de la bailaora Marta Ortiz... ...ha obtenido un gran éxito entre el público como embajador de la cultura gaditana. Cabe recordar que el grupo Adolfo de Castro ha participado a finales del mes de julio... ...en un encuentro con el grupo mexicano Sonde Maguey... ...en el Centro de Arte Flamenco de la Merced... ...dentro de la programación del Ayuntamiento de Cádiz para la temporada estival. Y desde la perspectiva institucional el Consejo de Gobierno de la Junta... ...ha decidido impulsar la Ley de Flamenco de Andalucía... ...una acción que ejecutará la Consejería de Patrimonio Histórico y Cultura... ...con el objeto de potenciar el flamenco como parte del patrimonio de la comunidad autónoma. La Consejería abrirá un proceso de diálogo con los diferentes agentes inmersos... ...en la difusión del flamenco y reconocerá el valor de las peñas flamencas... ...además de apostar por la enseñanza del flamenco en los colegios andaluces. El ballet flamenco de Andalucía ha sido el encargado de cerrar la séptima edición... ...del Festival de Teatros de Andalucía de Baelo Claudia. Durante tres días el conjunto andaluz ha ofrecido con un aforo completo de 500 localidades... ...su espectáculo Naturalmente Flamenco... ...donde un total de 16 artistas, entre cante, baile y guitarra... ...hacen alarde de la raíz más profunda del arte andaluz. En total durante esta edición del Festival de Teatros en Baelo Claudia... ...que comenzó el pasado 25 de julio... ...con un total de 21 espectáculos de 10 compañías... ...se han recibido más de 7.000 espectadores. En cuanto a las programaciones de los teatros... ...Otoño se presenta Flamenco en el Gran Teatro Falla y en la Central Lechera... ...con las actuaciones de la bailadora María Moreno... ...que presenta su espectáculo de La Concepción el próximo día 28 de septiembre... ...en el Coliseo Gaditano, premio Giraldillo de 2018. Tras ella llegará la cantadora Encarnanillo y su diosa Gades... ...será el 12 de octubre... ...la artista flamenca está inmersa en la presentación de su nuevo trabajo... ...del que ya ha presentado su single Que No Te Aguanto. Un poco más alejado en el tiempo y cerrando el elenco de gaditanos... ...está el recital del Capullo de Jerez y la celebración... ...de sus 50 años de cante, será el día 6 de noviembre. En cuanto a la agenda de la lechera... ...el flamenco más revolucionario toma protagonismo con María la Mónica... ...y su carretera y mantra, será el 5 de octubre. Un poco más alejado en el calendario pisa las tablas... ...su antigua compañera de escenario, Nina Alemania, con Perfecta. Será el día 16 de noviembre. Las entradas para la programación de ambos teatros... ...se pueden adquirir en el portal TIC Entradas... ...o bien en la taquilla del Falla en horario comercial. La brisa de la mañana es la que a mí me despertó... ...aparece un nuevo día y el sol me da un empujón... ...todas las migas que me sobran de la tostada, de la tostada... ...se lo he hecho a los gorriones y se lo comen... ...se lo he hecho a los gorriones y se lo comen... ...cantando me dan las gracias. Pues ahí veíamos, ¿no?, la programación que ofrecen... ...los teatros gaditanos para los próximos meses de otoño... ...ya se lo anunciábamos antes... ...hoy vamos a hablar del inicio de curso, pero claro... ...del inicio de curso flamenco... ...y si hablamos de flamenco tenemos que hablar... ...de las casas del flamenco en la provincia... ...que no son otras que las peñas flamencas... ...hoy tenemos con nosotros al representante... ...de esas peñas flamencas en la provincia de Cádiz... ...para hablar de ese inicio de curso... ...y también de los objetivos que se plantean... ...desde esa Federación de Peñas Provinciales... ...de cara a los próximos meses para poner en valor... ...el arte y la tradición que guardan esas casas del flamenco... ...hoy está con nosotros Nicolás Sosa... ...presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas... ...muy buenas. Hola, buenas Laura. Muy buenas Nicolás, encantada de tenerte aquí... ...en la que es tu casa, el Tablao de Jaleo... ...muchísimas gracias por la atención... ...y por estar con nosotros este ratito. A vosotros por invitarme y por dar votas... ...y pues bueno, a la labor que hacen las peñas flamencas... ...¿no?, de nuestra provincia. Un total de 40 socios... ...que están dentro de esa Federación Provincial de Peñas Flamencas... ...y que este año, pues van a participar... ...van a formar parte de una actividad única... ...¿no?, de la primera vez que se realiza una iniciativa... ...que lleva mucho tiempo siendo demandada por la Federación... ...como es tener un día provincial dedicado... ...a las peñas flamencas de Cádiz. Cuéntame Nicolás, ¿cuándo va a ser ese día? ...que sé que va dentro de muy poquito, justo el 23 de noviembre... ...pero, ¿cómo surge ese proyecto? Bueno, nosotros veníamos trabajando en cuestiones ordinarias... ...cuando entramos como nueva Junta Directiva... ...que ya existían y es lo que hemos intentado pues mejorar... ...las cosas, como eran los circuitos que se gestionaban... ...con el Instituto Andaluz del Flamenco... ...pero siempre entendimos que era necesario el intentar también... ...llegar a algún tipo de acuerdo, de convenio con la Diputación Provincial de Cádiz... ...y que tuviera en cuenta pues la labor y la importancia... ...y la utilidad de las peñas flamencas, ¿no?, de nuestro tejido asociativo. Presentamos un proyecto que tenía varias iniciativas... ...desgraciadamente no han podido salir todas... ...pero afortunadamente podemos decir que por primera vez... ...se va a cerrar desde la Federación un acuerdo con la Diputación... ...que va a permitir, pues bueno, ese día de la provincia... ...de las peñas flamencas, que será el 23 de noviembre... ...y también otra actividad, que son los colores del flamenco... ...que está destinada, pues bueno, a que el público infantil... ...se acerque a las peñas y al flamenco, ¿no? Está en concreto del día provincial de las peñas flamencas... ...pues serán 15 recitales, el mismo día, en distintas peñas... ...de la provincia de Cádiz, que tienen como objetivo... ...poner un poco en valor la utilidad de lo que nosotros hacemos... ...para atraer el turismo, ¿no? Es decir, el que viene de afuera hoy en día, Laura... ...le gusta visitar las peñas flamencas... ...para conocer nuestra cultura y nuestro arte flamenco. También con un reclamo turístico para ellos, evidentemente, para el visitante. Pero es verdad que cuando entra en nuestras peñas... ...pues ve algo muy auténtico, ¿no? Puede ver una fiesta que surja de forma espontánea... ...puede ver recitales que se viven en un formato más íntimo... ...y sobre todo puede ver la convivencia, ¿no? ...la que se produce en nuestra sede entre los artistas... ...los aficionados, los socios... ...al final yo creo que eso hace que el que viene de afuera... ...y conoce el flamenco desde muchas perspectivas... ...pues acaba encantado cuando él mismo lo conoce y lo vive, ¿no? ...como experiencia en una peña flamenca. Nuestra idea y la de diputación es que coincidiera en septiembre... ...con el Día Internacional del Turismo... ...pero es verdad que, bueno, que al final todo esto lleva una gestión... ...también administrativa y no ha dado tiempo... ...pero por lo menos yo creo que se va a hacer, que es lo importante... ...se va a poner ya, pues bueno, la semilla para que esperemos... ...que durante muchos años se celebre ese día en nuestra provincia de Cádiz, ¿no? Otro de los objetivos que tendrá ese día sin duda con esos 15 recitales... ...es poner en valor también a los artistas, ¿no? ...que participan normalmente en las citas, ¿no? ...que se dan en las peñas flamencanas, ¿no? ...acercarlos a través de una convocatoria más llamativa, ¿no? ...que va a ser ese día 23 de noviembre. Sí, yo creo que sí, que al final pues el hacerlo... Un grito, ¿no? Claro, un llamamiento, ¿no? Y todo lo que se vuelque en ese cartel y en la campaña que hagamos de comunicación... ...pues también yo creo que le va a dar un plus a esos artistas que es necesario, ¿no? Porque al final el objetivo de las peñas es realizar actividades... ...y que los artistas tengan las mejores condiciones posibles, ¿no? ...cuando intervienen en ellas. Me has comentado que van a ser 15 peñas las que participen en esa actividad... ...entre esas 15 peñas, ¿cuáles están, por ejemplo, en qué municipios se van a desarrollar? Para que también el espectador pues se haga una pequeña idea. Claro, hay un reparto proporcional, de tal manera que todas las peñas de la provincia de Cádiz... ...van a tener una actividad, unas tendrán el aula de flamenco para niños... ...y otras este día de la provincia del recital. Y bueno, el criterio al final es que hay peñas de todas las zonas de la provincia, ¿no? Es decir, de Jerez, de la Sierra, del Campo Gibraltar, de las Andas, del Puerto y la Bahía y de Cádiz, ¿no? Es decir, que al final todas las zonas de la provincia de Cádiz se van a ver representadas ese día, ¿no? Y cualquier visitante que tenga la provincia de Cádiz en cualquiera de las zonas... ...pues va a poder visitar una de las peñas flamencas federadas, ¿no? Ese día vamos a tener esa fiesta grande, ¿no?, dentro de las peñas flamencas. El día 23 de noviembre, el día dedicado a las peñas flamencas... ...con 15 recitales en diferentes peñas de la provincia de Cádiz... ...pero la otra pata, digamos, de esa difusión de las peñas flamencas de cara a este nuevo curso flamenco... ...que podemos decir, es una actividad, ¿no?, dedicada a acercar el flamenco también, ¿no?, a esas peñas flamencas. Ofrecer, digamos que esta primera actividad del día 23 ofrece lo que es el presente de las peñas flamencas... ...pero la otra actividad está enfocada en acercarnos al nuevo aficionado, a las peñas flamencas. Pues sí, yo diría que esta del día 23, al final, pues, pone en valor una utilidad... ...que al final las peñas flamencas hoy en día, como he dicho antes, son un atractivo para el turismo... ...y la otra cubre una necesidad, ¿no?, que es la que tenemos las peñas de garantizar el cambio generacional, ¿no? Si uno de los problemas que tenemos es la incorporación de gente joven... ...y el conocimiento por parte de los niños, tanto del flamenco como de nuestras entidades, ¿no? Entonces, bueno, se han destinado recursos a esta actividad, que yo creo que es un acierto total, ¿no?, ...tanto para la Diputación como Administración, como para nosotros como entidades... ...que es una obra de teatro, se llama Los colores del flamenco, donde hay una serie de personajes... ...hay narración, hay guitarra, hay baile, hay cante... ...y, bueno, se va a intentar con la misma que los niños aprendan los distintos palos del flamenco... ...se acerquen al mismo, vean cómo ha evolucionado a lo largo de los años, lógicamente... ...de una forma amena y de una forma divertida, y que lo hagan además en el entorno de las peñas... ...y conozcan, pues bueno, que estamos ahí, nuestra estética, lo que tenemos... ...y lo que pueden vivir, ¿no?, in situ y estando dentro de ella, así que... ...creo que es algo que va a tener un efecto importante y que va a cubrir esa necesidad... ...porque al final necesitamos generar inquietud en los niños, que descubran eso... ...y que, bueno, esa inquietud les lleve a seguir, pues bueno, con el paso de los años... ...investigando, conociendo el flamenco y convirtiéndose en buenos aficionados, ¿no?... ...porque al final, el que haya muchos buenos aficionados es lo que va a hacer también... ...que el flamenco siga siendo importante, o más importante ya de lo que es, ¿no?, en nuestra provincia. Y que se mantengan también las peñas flamencas, ¿no?, los aficionados, los nuevos aficionados... ...es importante que estén en las peñas flamencas, esos jóvenes, ¿no?, que participen... ...en las programaciones de las peñas flamencas y que entiendan también los espectáculos... ...y la dinámica de las peñas flamencas, ¿no?, es un trabajo un poco de pedagogía, ¿no?, el que se va a realizar... ...en esta actividad. Totalmente un trabajo pedagógico, didáctico, ¿no?, es decir, para intentar expresar y comunicar... ...lo que hacemos y la importancia también de lo que hacemos, porque eso es lo que hace singular, ¿no?, ...nuestra cultura, ¿no?, el flamenco es uno de los elementos que nos distinguen... ...y que nos hace singulares y eso tenemos que, por todos los medios, hacer que sea un elemento... ...que interiorice las nuevas generaciones y los niños, ¿no?, y ahí sí que tenemos un problema, es decir... ...ahí sí que vemos desde las peñas flamencas que nos quedamos en un público, en una masa social... ...excesivamente avanzada en edad y vemos con inquietud cómo tenemos que ir trabajando en esa línea, ¿no?, ...yo soy un caso raro, soy el presidente de la Federación Provincial y el presidente más joven, ¿no?, ...de todas las peñas, ¿no?, y en cierto modo me animo a dar el paso eso también, ¿no?, el que se vea... ...el que la gente joven pues tiene que dedicar también cierto tiempo y a conocer y a descubrir esto... ...para intentar tener aficionados, ¿no?, el día de mañana, ¿no? También eso ayuda, ¿no?, que haya representantes de diferentes edades promoviendo actividades presentes... ...en las peñas flamencas para que también atraer a un nuevo público, ¿no?, o a diferentes márgenes, ¿no?, dentro de la sociedad. Claro, es fundamental, ¿no?, que al final también dentro de órganos representativos como la Federación Provincial de Peñas... ...no solo yo como presidente sino en la Junta Directiva pues haya gente joven, ¿no?, porque al final... ...nos va a ayudar más, pues bueno, a ver esas necesidades y sobre todo a tomar medidas para materializarlas, ¿no? Yo siempre digo que hay que evolucionar manteniendo los orígenes porque al final el flamenco... ...pues ha de conservarse con unos cánones, ¿no?, con una integridad... ...pero también hay que adaptarse a los nuevos tiempos y ver también cómo evoluciona la sociedad... ...y ver también el impacto que tiene hoy en día la comunicación, que tiene las redes sociales... ...y en definitiva tenemos que cambiar cosas las peñas también, ¿no? Yo he visto, es decir, todo no es dinero, un simple cambio de horario, ¿no? Es decir, yo en mi propia peña, ¿no?, en la nuestra, en la Peña Flamenca Buena Gente... ...ya hace algunos otoños que nuestros recitales, gran parte de nuestros recitales de otoño... ...son de tarde, ¿no?, pues tú ya ves cómo eso ya hace más fácil que la unidad familiar llegue... ...que llegue el padre y la madre con sus hijos, que no lo tengan que dejar, que puedan estar por allí... ...que vayan escuchando, es decir, yo creo que estamos obligados a eso, ¿no?, a tomar medidas... ...para que se produzca ese cambio generacional porque esa es una de las amenazas... ...más importantes que tenemos las peñas flamencas hoy en día, ¿no? Estar también dentro de la dinámica de los nuevos medios de comunicación, ¿no?, de los nuevos canales... ...de comunicación, ¿no?, modernizarse, ¿no?, tal vez le hace falta a las peñas flamencas. Claro, hay una percepción de las peñas flamencas en muchos casos de sitios de trasnoche, ¿no?, de... ...romper estereotipos, ¿no, Nicolás? Exactamente, de un ambiente demasiado masculino, hay que romper estereotipos y hacer ver que aquí... ...que muchas veces se tiene desde fuera de gente que no conoce la actividad de las peñas, ¿no?, de lo que es. ...de trasnoche donde se está siempre a lo mejor bebiendo o jugando a las cartas, es decir, mire usted, esto es otra historia... ...y aquí hay que evolucionar y tienen que entrar las familias y la presencia de la mujer, afortunadamente... ...ya es superpoderosa en el flamenco y en el ambiente de las peñas también y en nuestras juntas directivas y demás... ...y yo creo que ese es el camino que hay que seguir, lógicamente el medio, como tú dices, pues al final es la comunicación... ...son las redes sociales, es una serie de medios que hace unos años no existían y ahora sí, y que tenemos que cuidarlos... ...y donde tenemos también que mejorar mucho, ¿no?, de hecho uno de los programas que presentamos en la Diputación... ...y no ha podido salir, pero seguiremos peleándolo en otras administraciones y en esta es la ayuda que necesitamos las peñas... ...para trabajar en ese sentido, ¿no?, que es algo muy especializado, ¿eh?, parece que no, pero se necesita también gente experta... ...que nos ayude realmente a avanzar en ese terreno, ¿no?, porque también dentro de las juntas directivas de las peñas flamencas... ...muchas veces nos comentan, ¿no?, a los periodistas también y a los aficionados que tienen cierto miedo, ¿no?, a que haya un salto generacional... ...y que de repente, pues dentro de esas juntas directivas se encuentren que no hay nadie que tome posesión, ¿no?, que tome la voz... ...y que lleve la rienda, ¿no?, de las peñas flamencas, eso también es algo que temen, ¿no?, desde las entidades flamencas de la provincia. Claro, hay, gracias a Dios, no en todas, pero si hay un amplio... Por eso es esa necesidad, ¿no?, tal vez, ¿no?, Nicolás, de modernizar, de ofrecer otra cara, de abrir un poquito el abanico de posibilidades. Hay un amplio número de peñas que nos manifiestan a la Federación eso, es decir, el ánimo de salir, que haya una sucesión... ...pero el no aparecer gente con otra edad y otras ideas para que se proceda a ese cambio con garantías, ¿no?, entonces esta parte es fundamental. La comunicación es importante, pero sin perder de vista también, como te decía Laura, la esencia, que al final la esencia de una peña flamenca es la convivencia. Y también estamos dando cuenta, ¿no?, nos estamos dando cuenta como esta nueva generación de artistas jóvenes hoy circula, me refiero a los artistas mucho, por redes sociales, por vídeos, por YouTube... ...y nos estamos olvidando también de que al final se necesita de la presencia de los artistas jóvenes en las peñas, de que tienen que aparecer, de que tienen que convivir, de que tienen que cantar allí, de que tienen que conversar... ...y eso es algo en lo que también con esta nueva generación de jóvenes artistas que está viniendo, que hay muchísimos, que tienen un futuro muy prometedor y que garantizan que esto va a seguir hacia adelante... ...pero hacerles ver también que el origen de las peñas es la convivencia y, por tanto, deben parar en las mismas con más frecuencia de lo que lo hacen, ¿no? Es un lugar de formación, ¿no?, siempre se han entendido también las peñas flamencas como lugares de formación, de encuentro, de sabiduría flamenca, ¿no? De hecho, también muchos de los certámenes que después sirven de trampolín para los artistas los tienen las peñas flamencas, o sea que hoy en día, si alguien quiere conocer a lo mejor a una nueva estrella del flamenco... ...que mejor, ¿no?, que acudir a las peñas flamencas, que esa es una de las caras, una de las opciones que ofrecen las peñas flamencas, que igual en casa, ¿no?, la gente que nos esté viendo pues no conoce, ¿no?, simplemente a lo mejor piensa que hay recitales, ¿no? Las peñas flamencas también son lugares donde dan cabida, ¿no?, al nacimiento de nuevos artistas por esa vía, ¿no?, por los nuevos certámenes. Claro, al final es la manera de conocer a artistas que el día de mañana pues van a tener un futuro prometedor o van a tener ya una trayectoria brillante, ¿no?, ahora mismo ha habido, por ejemplo, dos concursos recientemente, uno de Guitarra que ha ganado de Chipiona con 16 años y en Jerez también con 19 años también de Cantela Bienal, gente joven, que al final, pues bueno, los descubre. Yo lo he descubierto. Aquí, ¿no?, por Alegría, por ejemplo, de la Perla de Cádiz, el baile nacional, ¿no?, por Alegría de la Perla. Ha habido hace poco otro de Fandango también en la Peña de Chipiona, es decir, hay muchísimos formatos de concurso que te permite también descubrir a artistas que van a tener un futuro muy prometedor, claro que sí. Y que hay que mimar, evidentemente. Y que hay que mimar y hay que darle espacio también con recitales y con actuaciones dentro de nuestras programaciones, claro que sí. Nicolás, muchos artistas locales demandan el que en Cádiz se apueste por un festival grande de flamenco, ¿no?, por un festival que acoja artistas locales, artistas también de la provincia y que suponga también un trampolín, ¿no?, para Cádiz a nivel turístico y también como oportunidad para las figuras. ¿Tú qué piensas de esa petición? Si tú me hablas de esa petición en concreto en relación a la ciudad de Cádiz, ¿no?, bueno, yo pienso que ese formato es importantísimo, es decir, al final una ciudad que defiende este arte y esta cultura, además de formatos como los de las Peñas, los grandes festivales hacen que el flamenco tenga una repercusión, un seguimiento, también una presencia de visitantes, de gente que viene fuera enorme. Y si hablamos de Cádiz, pues evidentemente yo creo que le falta, ¿no?, es decir, que en su momento estaban los jueves flamencos, eso ha pasado ya parece a otro tipo de formato, pero aunque siguieran los jueves flamencos, ¿no?, yo creo que Cádiz es una ciudad con una importancia tremenda en el flamenco, que tiene la bandera de cantes como pueden ser los tangos y las alegrías, y claro que sí, ¿no?, que he visto desde fuera, y esto es una opinión mía como aficionado, pues uno echa en falta que una ciudad como Cádiz, y creo que tendría un efecto muy positivo, tuviera un gran formato, ¿no?, de forma de festival. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pues ha publicado también en su portal de internet y también a través de redes sociales, que va a impulsar una ley del flamenco, ¿vale?, que la va a poner en acción la Consejería de Cultura y Patrimonio, y que va a tener muy en cuenta la opinión de los agentes para la difusión del flamenco de cara a esa ley del flamenco desde la Federación Provincial de Peña Flamenca, Nicolás, ¿cuáles van a ser las demandas? Hombre, la primera demanda es que sea real esa participación, porque llevamos muchas legislaturas, habiendo muchos gobiernos en diferentes administraciones, donde eso es algo que se pone siempre encima de la mesa y no se materializa. Quiero creer que en esta ocasión, por la importancia que tiene la ley del flamenco y por cómo se ha expresado con las peñas la Consejera de Cultura, Patricia del Pozo, va a ser una realidad. No tengo ninguna duda de que va a ser una realidad. Las peñas ahí, pues bueno, demanda. Es una ley que al final tiene que contemplar nuestra realidad para ayudarnos desde el punto de vista en que si somos un elemento fundamental, esencial, para la conservación del flamenco, porque al final, como te decía antes, la transmisión oral viene de la convivencia de familias, de barrios y de entidades como las nuestras, pues de que cubra esas necesidades que nosotros tenemos, que creo que debería configurarse un estatus especial en algunas cuestiones, y después también, pues, escuchar cómo vivimos nosotros esa realidad y dónde creemos que deben incorporarse puntos que hagan mejor a la misma, ¿no? Porque la estamos viviendo muy, muy de cerca, ¿no? En nuestras peñas hay formación, en nuestras peñas hay recitales, en nuestras peñas hay una cercanía total con los artistas. Y después un dato muy importante, que nuestra opinión no es una opinión interesada, ¿no? Es decir que, al final, las peñas flamencas, no hay que olvidar que el principal rasgo que tiene es que somos entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, el conseguir un tejido asociativo como este basado en personas que al final dedican su tiempo, ¿no?, de forma desinteresada, yo creo que es algo también a tener en cuenta para saber que, bueno, que detrás de nosotros no hay ningún interés más que mantener el flamenco, ¿no?, en su pureza. Y guardar la tradición. Y en su integridad, ¿no?, como dicen la mayoría de nuestros estatutos, ¿no? Esperemos que de cara a la redacción de esa ley del flamenco pues se tenga muy en cuenta la voz de las peñas flamencas. Nicolás, nos quedamos sin tiempo, pero yo quiero conocer también los proyectos de cara a este nuevo curso flamenco que iniciamos ahora en el mes de septiembre que tiene la Federación. Pues mira, ahora mismo, aparte de estos dos que te hemos comentado, vamos a gestionar el segundo circuito del Instituto Andaluz del Flamenco, donde hemos conseguido suprimir partidas que se están haciendo, pues bueno, con el trabajo desinteresado de los socios, antes no se hacía, como las fichas de seguimiento, como el tema de comunicación, como el tema de presentación de los recitales, para conseguir que, pues bueno, los artistas tengan unas condiciones mejores en forma de caché. Y después hay un acto que también yo creo que es muy ambicioso, que te lo voy a dar en primicia, es decir, todavía no lo hemos comentado y no está cerrado, pero estamos trabajando en ello, que es el primer encuentro de todas las peñas flamencas a la provincia de Cádiz. Todo lo que se ha hecho hasta ahora, se ha hecho cada uno en su casa, aunque de forma coordinada a la Junta Directiva, pues estamos peleando por los recursos, ¿no?, para que se hagan esas actividades. En esta ocasión va a ser el primer encuentro de las peñas flamencas a la provincia de Cádiz. Queremos que se haga el día 16 de noviembre. 16 de noviembre. Coincidiendo con la Declaración del Flamenco, Patrimonio y Material de la Humanidad, estamos en contacto con los dos delegados territoriales de la Junta de Andalucía, Miguel Rodríguez Turismo y Mercedes Colombo de Cultura, y la idea es desarrollar ese encuentro en la Real Escuela Andaluza Arte Ecuestre, pues bueno, vinculado un poco al caballo, donde va a haber flamenco, donde va a haber convivencia, una especie de feria con Stan, es decir, algo ambicioso donde queremos, por un lado, poner en valor lo que hacemos y, por otro lado, también reconocer en forma de disfrute también el trabajo que hacen todos los socios de nuestras peñas y hacerlo de forma conjunta, lo cual yo creo que es un proyecto interesante, novedoso y que, bueno, estamos trabajando también a contrarreloj, a ver si hay suerte y podemos materializarlo este mismo año y en esa fecha, donde también queremos distinguir a la peña flamenca, más antigua de la provincia, que cumple 50 años en este 2019, que es la peña flamenca de los Cernícalos. 40 años también ha cumplido la Perla de Cádiz, tuvimos la suerte de también tener una de las peñas más antiguas aquí en la capital. Nicolás, apuntamos en la agenda y subrayamos esa fecha, 16 de noviembre, como día de encuentro de las peñas flamencas y también ese día 23 como el día provincial de las peñas flamencas de Cádiz, con todas esas actividades que se van a prover. Y me parece, Laura, también que el aula de flamenco para los niños, estoy intentando hacer memoria, creo no recordar, o sea, creo no equivocarme, el primer acto tendrá lugar en la peña flamenca La Trilla de Trebujena el 3 de octubre y finalizará el 28 de noviembre en Olvera y en ese espacio va a haber esas 25 obras de teatro en nuestras diferentes peñas. Comienza el 3 de octubre, ¿no? Exactamente. Ese teatro, ¿no? De acercar el flamenco a los niños. Nicolás Sosa, muchísimas gracias por ofrecer nuestra perspectiva de flamenco y todos esos objetivos que tiene la Federación de Peñas de Cara a este nuevo curso. Es un placer porque para nosotros también que la gente conozca lo que hacemos, dónde estamos y lo que puede vivir en una peña flamenca, es algo que, como te decía antes, es fundamental y gracias a tu labor, a programas como este que son tan importantes también para nuestra cultura y para el flamenco, pues esto puede llegar a muchísima gente y eso es algo que agradecemos muchísimo, Laura. Así que gracias por invitarme y daros a nuestras peñas. Esta es vuestra casa, muchas gracias, Nicolás. Señores, nos vamos unos minutitos a publicidad, el tiempo de una patadita flamenca y regresamos aquí con más temas. ¡Haleo! ¡SF-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-Clas-C